Cuando te conocí escuchábamos las mismas bandas Lo supe al verte bailar en una fiesta de tantas Decía Ramón es el tatuaje nuevo en tu espalda Entonces supe que debía formar una banda Busqué con quien con mis amigos estudiantes Y otros amigos que ya conocía de antes Nos encerramos horas juntos en una habitación De aquí nos salimos sin una canción que cantar Somos la banda Somos la banda Somos la banda Yo me soñaba girando de México hasta Holanda Y que al volverme decías que te encanta mi banda Nos íbamos a algún lugar juntos de parranda A bailar los discos que ponía fraude a banda Te contaría que ensayó seis horas diarias Y que guitarra no tengo una sino varias Pero lo cierto es que el primer concierto se canceló Solo quedó la banda Esta canción y tú y yo Somos la banda Somos la banda Tú y yo, tú y yo Somos la banda La banda Na, na, na Cuando te conocí escuchábamos las mismas bandas Entonces supe que debía formar una banda Te fui a buscar para contarte sobre mi banda Y ya salías con el cantante de la otra banda Hice canciones que decían que te quiero Y otras canciones diciendo ya no te quiero Pasó algún tiempo y dejé de sentirme un perdedor Porque tengo a mi banda Y mi banda es la mejor Somos la banda Somos la banda Tu y yo, tu y yo Somos la banda Somos la banda Siempre de parranda Nunca de Holanda Somos la banda 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 Somos la banda